Hola amigos soy Abel Flores y el día de hoy vengo con una noticia importante del club Xolos así vamos con la noticia. Eduardo Cudet contará con dos jugadores que conoce muy bien del fútbol argentino. Tijuana, Baja California, Presport. En cuestión de días estarán llegando a Tijuana dos refuerzos más para el conjunto de Xolos. El artillero Gustavo Boy y el mediocampista Damián Musto se unirán Antonio Rodríguez y Mauricio Cuero como refuerzos del equipo fronterizo para la apertura 2017. Ya a media semana, el presidente de Racing de Argentina, Víctor Blanco, había confirmado que la oferta de Tijuana por Bodo había sido aceptada. La transferencia rondaría los 8 millones de dólares por el delantero de 27 años, quien llega para ocupar el hueco que dejó Milton Caraglio. Además de Bodo, Tijuana también cerró esta semana al contención Damián Musto de Rosario Central, a quien Eduardo Chacho Cudet dirigió. Musto intentará cubrir la baja de Guido Rodríguez en la mitad de la cancha, siendo esta su segunda etapa fuera de Argentina. Luego de tener un discreto paso por Italia en la tercera división con el Spezia en 2010, Tijuana aún podría ir por otro refuerzo más luego de todas las bajas que sufrió en el pasado régimen de transferencias, sobre todo en la defensa, la cual es su única línea sin reforzar hasta ahora y donde perdieron a Requejo y Vargas. El jugador será una de las joyas de la frontera, y los rumores señalan que Bodo es la mayor contratación en la historia de los canes aztecas, al costar 8 millones de dólares. Gracias por su atención, nos vemos luego amigos.